¡Uno, dos, tres! ¡Viva! Cambiará mi mundo entero Con sus agujitas bien afiladas Yo dejaré de estar tan angustiada Porque mi muñeco vudú Eres tú, eres tú Mi muñeco asesino Cambiará mi destino De la quiebra, tú me rescatarás Aunque un pobre, pobre ex matarás Con tu actitud y gran alegría Se esfumará mi melancolía Y con este trabajo importante Olvidaré cualquier dilema y cante Porque mi muñeco vudú Eres tú, eres tú Mi muñeco bailarín Bailaremos hasta morir Pero merece morir por infiel Y quizá muchos aprendan de él Que la infidelidad es peligrosa Cuando tienes una novia celosa Mi muñeco vudú Mi muñeco vudú Eres tú, eres tú Mi muñeco asesino Cambiará mi destino Mi muñeco vudú Eres tú, eres tú Mi muñeco bailaré Bailaremos hasta morir Mi muñeco vudú Mi muñeco vudú Eres tú, eres tú Mi muñeco asesino Cambiará mi destino Mi muñeco vudú Eres tú, eres tú Mi muñeco bailarín Bailaremos hasta morir Mi muñeco, eres tú Mi muñeco vudú Un buen 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 Mi muñeco vudú Mi muñeco vudú Chau